Doctora Weissman, aprovechamos su presencia para consultarla sobre el proyecto del nuevo Código Civil y cómo impacta en la vida, en el desarrollo de los niños. ¿Cómo lo ve usted, doctora? Bueno, Vanila, yo creo que el Código Civil, más allá de ser un tema que parece árido y puramente para legistas y para personas del Congreso, yo creo que tiene repercusión en la vida de las personas, de todas y cada una de las personas, y que este nuevo proyecto del Código va a cambiar en varios aspectos para bien, a mi entender, la vida de muchas familias. Hemos leído, bueno, el proyecto entero es largo, es árido y tomo la parte que como pediatra puedo entender más o que directamente atañe al interés de los niños. En primer lugar, hablamos, por ejemplo, han cambiado los términos de la adopción. La adopción, se reduce el tiempo de espera de la adopción de un año a seis meses, lo cual agiliza las cosas, pero también contempla cosas muy importantes como es el vínculo del niño adoptado, la posibilidad, le da posibilidad al niño adoptado de mantener vínculo con su familia de origen y también, si lo desea, de conocer sus orígenes. Esto es importante. Nosotros conocemos como pediatra muchos casos de niños adoptados que la adopción fracasa o que llega en una época en la adolescencia donde hace crisis porque se ocultaron cosas, porque la adopción fue por izquierda, porque nunca se dijo la verdad, porque el niño al llegar a la adolescencia busca fuertemente su identidad y no la encuentra, busca sus rasgos físicos en la familia adoptiva y por supuesto no están. Entonces quiere saber si tiene hermanos, quién fue su papá, por qué su mamá lo dejó, etcétera, etcétera. Claro, sus orígenes. Eso es una cosa muy humana y hemos visto en nuestra ciudad, hubo una importante investigación periodística que no se ha cerrado todavía y que fue causa de sufrimiento para muchas personas. Entonces, bueno, yo creo que si el nuevo código se aplica con el criterio y el espíritu con que aparentemente ha sido redactado, ese es un problema que se va a solucionar. A mí me gustaría hacer una reflexión porque la adopción es un tema sobre el que, bueno, yo particularmente he pensado muchas veces. La adopción o el hecho de ser padres no es un derecho de la gente, es una opción de vida o una posibilidad. Una pareja no tiene de por sí el derecho de tener hijos ni el Estado tiene por qué garantizárselo. De manera que creo que hay que tomar el enfoque inverso. La adopción se hace para favorecer al chico y no a la familia adoptante que, bueno, perfectamente puede tener la generosidad y el deseo de resolver o la necesidad de darle cariño a un niño. Pero en primer lugar está el niño y no ha sido así o no es así en la práctica en muchos casos. Hay otros en que sí, por supuesto, y son los que van a, los que en general van a feliz término porque se hacen a la luz del día de forma abierta sin ocultarle al niño la verdad y sin tratar de llenar frustraciones de los adultos o solucionar un matrimonio o cuantas cosas que lamentablemente nosotros vemos. Bueno, por lo menos esta ley contempla varias cosas y la que no es menor me parece a mí es su derecho a mantener vínculos o a conocer, en caso de que no se puedan mantener los vínculos, su familia de origen. Eso contribuye a la buena formación de la personalidad del niño. Sí, yo creo que es imprescindible. Todos en algún momento de nuestra vida, digamos, buscamos en qué nos parecemos a mamá, qué tenemos del abuelo, fulanito se parece a vos, tal rasgo de carácter, bueno, tu mamá era así. Sí, sí, hay una búsqueda desde el primer momento, cuando los mayores conocen al bebé tratan de buscar los parecidos, primero en lo físico. Sí, es gracioso porque nosotros en el consultorio a veces vemos un niño como muy activo, un poco llorón y me preguntan qué podemos hacer, la primera pregunta a mí es cómo son ustedes y se miran los papás y se ríen porque seguramente alguno de ellos tiene un carácter como un poco parecido, es decir, esa búsqueda va desde el comienzo. Bien, o sea que en cuanto a lo que el proyecto del nuevo Código Civil plantea en materia de adopción, usted lo ve positivo para el desarrollo del niño. Sí, yo creo que es bueno, yo creo que es bueno. Bueno, doctora, y en una segunda parte de esta entrevista el próximo sábado, me gustaría consultarla sobre otros aspectos que está planteando este proyecto del nuevo código, me gustaría que los enumerara ahora y los desarrollamos el sábado próximo, ¿puede ser, doctora? Sí, Estebanina, ¿cómo no? Uno de ellos es un distinto enfoque de los casos de divorcio, más allá de los motivos y de la modalidad o de cómo ocurre el divorcio, porque se ha hablado mucho del divorcio express, pero de lo que no se ha hablado es algo que a mi juicio es más importante, y es el hecho de cómo se disponen los niños, con quién se quedan los niños y cómo, digamos, y el otro progenitor qué acceso tiene. Eso se ha cambiado bastante, se ha cambiado el criterio y también creo que se ha cambiado para bien. Ese es uno de los temas. Y el otro tema que también es importante es el derecho de los niños y adolescentes a disponer de su cuerpo. Los chicos tienen derecho a saber qué procedimientos médicos se le van a hacer, vacunas, inyecciones, revisaciones, etcétera, etcétera, y a prestar o no prestar su conformidad. Muy bien, lo desarrollamos entonces el próximo sábado. Doctora Ingrid Weissman, médica pediatra de Neoclínica, le agradecemos muchísimo su presencia y le esperamos el sábado próximo. Bueno, Vanina, hasta el otro sábado.